¿Hay más oportunidades de trabajo? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo? Desde el 90 ¿Ya más de 20 años? Casi ¿Y qué es lo que extraña del cancón? Muchas cosas, amigo Muchas cosas La violencia, o sea La tranquilidad, el trabajo ¿Qué es lo que te molesta del cancón, Dauri? Falta de orden Que deben poner las autoridades Tanto en tránsito, en policía En general todos Las autoridades Mal, muy mal